Problemas de práctica contable de Excel Depósitos de fondos no depositados Prepárate porque vamos a Excel. Aquí estamos en nuestra hoja de cálculo de Excel y presentaciones anteriores. Armamos la hoja de trabajo a partir de una hoja en blanco y ahora le agregamos transacciones, si tiene acceso a ella. Dos pestañas en la pestaña de ejemplo y la pestaña de práctica. La pestaña de práctica comienza donde la dejamos la última vez que la pestaña de ejemplo, en esencia es una clave de respuestas, echemos un vistazo. Ahora, en presentaciones anteriores, ingresamos transacciones que estaban aumentando los fondos no depositados, una cuenta de compensación que va a retener los fondos antes de ponerlos en la cuenta corriente, un proceso necesario en la práctica. Pero uno que a menudo no vemos en la contabilidad normal, cuando estás aprendiendo débitos y créditos en un entorno escolar, dado el hecho de que solo depositamos cosas en efectivo, y realmente no pensamos en ese tipo de transferencia o en cómo esas transacciones van a la cuenta corriente, para que puedan coincidir más fácilmente con lo que sucede en el lado bancario de las cosas. Así podremos conciliar la cuenta bancaria y nuestra cuenta corriente con el proceso de conciliación bancaria. Por lo tanto, en el software de contabilidad a menudo tendrá el uso de los fondos no depositados para hacer frente a ese problema. A menudo, ese problema ocurrirá. En un caso, por ejemplo, si estamos recibiendo un montón de depósitos en efectivo a lo largo del día, y luego, si los registramos directamente en la cuenta corriente a medida que los recibimos, y luego vamos al banco al final del día y los depositamos, entonces podríamos tener las mismas cantidades que han entrado en el número en nuestros libros en comparación con lo que tiene el banco. Pero el formato de los mismos será diferente, lo que hará que sea más difícil conciliar lo que tenemos con el banco. Tendrá que sumar un montón de números en nuestros libros para que equivalgan al mismo número que se ha depositado en la cuenta corriente allí. Una cincuenta y tres. Por lo tanto, estar en el extracto bancario. Es un proceso similar que será un problema en las tarjetas de crédito, donde la compañía de la tarjeta de crédito podría agrupar las transacciones de la tarjeta de crédito de tal manera que las deposite en la cuenta bancaria que queremos igualar de nuestro lado. Si no lo hacemos, el proceso de reconciliación se vuelve muy tedioso. Desea que el proceso de conciliación bancaria sea lo más fácil posible. La forma de hacerlo es posiblemente usar fondos no depositados como cuenta de compensación, trabajar con su sistema en cuanto a cuando realiza los depósitos y trabajar con las compañías de tarjetas de crédito para determinar cómo van a agrupar los depósitos para que pueda igualarlos cuando realice sus depósitos. En la cuenta corriente para que la conciliación bancaria sea lo más fácil posible. Así que volvamos a la pestaña práctica, luego hagamos un poco de trabajo de limpieza aquí. Vamos a empezar poniendo el cursor en la columna delgada y hacer un poco de ocultación, poner el cursor en la delgada y luego ir hacia la izquierda, hacer clic derecho en esas celdas y ocultar esas celdas. Luego voy a tomar mi saldo final aquí y convertirlos en nuestros saldos iniciales. Así que podemos centrarnos en lo que estamos trabajando copiándolos y vamos a pegarlos en los saldos iniciales, hacer clic con el botón derecho y pegar los 123, luego voy a eliminar las celdas del medio. Así que eso será solo ver las cosas que estamos haciendo en este momento. Y luego tendremos los detalles aún en el GL. Así que volvamos a repetir, vamos a tomar esta cantidad de los fondos no depositados, me imagino ahora que los vamos a poner en la cuenta corriente, pero los vamos a hacer en dos transacciones separadas. Me imagino que la agrupación por cualquier razón debe agruparse de estas dos maneras, porque así es como van a estar en el estado de cuenta bancario, porque así es como fuimos al banco y los depositamos en una suma global, o porque así es como la compañía de tarjetas de crédito los depositaría. Por ejemplo, veamos cómo se vería la transacción es bastante sencilla aquí. Así que simplemente estaríamos aumentando la cuenta corriente y disminuyendo los fondos no depositados a un débito a la cuenta corriente, un crédito a los fondos no depositados. Vamos a imaginar que la primera agrupación va a ser para el 7571. Así que voy a escribir eso imaginando que esa es la cantidad que vamos a depositar en la cuenta bancaria, primero para el primer grupo, y eso es lo que va a aparecer en el extracto bancario. Voy a sangrar este elemento y abolladura y la sección de alineación negativa de esa cantidad para el crédito. Y vamos a ver cómo se vería, vamos a publicar esto en la cuenta corriente de arriba, así que estamos en W4, W4 es igual al 7571, pasando de los 60956 al 7571 al 68527. Luego estamos mirando los fondos no depositados. Fondos no depositados justo debajo y W para el aviso en la pestaña de ejemplo tenía fondos no depositados un poco más abajo. Porque estaba reflejando lo que sucede a menudo en software como QuickBooks, donde podrían poner los fondos no depositados directamente en el efectivo como debería ser para fines de presentación. Porque el tipo de cuenta será diferente desde el punto de vista de la funcionalidad dentro del software de contabilidad, no actuando como una cuenta corriente, lo que significa que no estará vinculada a estados financieros o instituciones financieras. Es por eso que no está en el área de caché, a veces en algún software como QuickBooks, pero para fines de informes, pensaría que lo pondría justo debajo de la cuenta corriente. Así que tienes ese tipo de inconsistencia por esa razón. Pero vamos a ponerlo aquí por ahora. Y así es como probablemente estará en su pestaña de ejemplo también para reflejar esto, entonces vamos a acreditar el 7571. Así que estamos tomando los fondos no depositados de 2871. Bajando por el 75712 a 20.500. Vamos a publicarlo ahora en la cuenta corriente del fideicomisario GL I, esa va a ser la cuenta superior en el confiable T será la misma en el balance de prueba, y el libro mayor, lo mismo en el libro mayor. Así que ahora vamos a decir un AE-13, esto será igual al 7571, llevándolo del 60.00956, subiendo 5 veces el 7571 al 68527, sacándonos del equilibrio en el libro mayor, emparejándonos con lo que está en el balance de comprobación. Por lo tanto, ha contabilizado los fondos no depositados. Los fondos no depositados de la segunda cuenta, ahora van a ser 120, estamos en venta a 10 iguales a la izquierda, recogiendo el 7571, ahora tenemos los 28.071 abajo por el 7.571 a los 20.500, 20.500 de coincidir con lo que está en el balance de prueba confiable, y volvemos a estar en equilibrio en el libro mayor. Así que ahí lo tenemos, vamos a hacer esto una vez más, sacando el resto de los fondos no depositados a 20.500 restantes, transfiriéndolos a la cuenta corriente. Pero al hacerlo en estas dos transacciones separadas, que esperamos que aparezca en ese formato en el extracto bancario. Así que esta que estamos imaginando en 2021, la misma transacción, que va a ser la cuenta corriente en la parte superior, porque es un débito de fondos no depositados en la parte inferior, porque ahí es donde ponemos los créditos en Denton en la sección de alineación y DanteSan. Y esto iba a ser para 20.005, 20.500. Es decir, está el débito, y está la cuenta corriente de crédito en la parte superior, sigamos adelante y publiquemos que estamos haciendo esto solo con el teclado, no voy a usar el mouse en absoluto, los mouse son para perdedores, súper genial. La gente solo usa el teclado. Así que voy a decir F2 más F2. Y luego desplácese hacia abajo y recogeremos esos 20.500 e ingresaremos. Así que ahora que estamos en el 8.927, vamos a hacer lo mismo con los fondos no depositados. Así que desplácese hasta la celda W para W5F2 más F2. Desplazándose hacia abajo, recogiendo esos 20.005. Ahora volvemos a cero con los fondos no depositados, que es lo que esperamos, dado el hecho de que los fondos no depositados son una cuenta de compensación, que solo debería subir temporalmente y luego volver a bajar a cero cero. Muy rápidamente, vamos a publicar esto en el libro mayor real. Así que aquí está la cuenta corriente. Vayamos al GL. Sobre 121. Estamos en un 14 igual a 20.500. Así que vamos a pasar de los 68.527 en 20.500 a 8.927.8927. Haciendo coincidir lo que hay en el balance de comprobación, el libro mayor desequilibrado en 20.500, entonces estamos viendo los fondos no depositados, porque ahí es donde está nuestro enfoque. Eso es en lo que estamos ahora mismo. Estamos enfocados con intensidad en los fondos no depositados. Esto es en 121. Y estamos en un E11 igual a la izquierda a la pared, recogiendo esa última cuenta 20.500 bajando el débito 20.500 por el crédito 25.000 a 0 y ese 0 igualando lo que está en el confiable T también nos devuelve el equilibrio en el GLSIM, efecto en el ingreso neto de abajo. Simplemente lo sacamos de una cuenta básicamente de efectivo, una cuenta de tenencia, y lo ponemos en la otra. Quizás se pregunte por qué no puse el monto total de los fondos no depositados en la cuenta corriente. ¿Por qué queremos ver este detalle aquí abajo habría dado como resultado el mismo punto final? Sí, sería más simple desde el punto de vista de la entrada del diario. Sí. Pero no habríamos ido más que un número único. Y lo que me gustaría hacer es poder comparar estos dos números con lo que esperamos que esté en la declaración general, cuando conciliamos lo que esperamos tener dos números. También podrías decir, bueno, ¿por qué tendría que hacer eso? Puedo depositar esto en 28.075 y veo estos dos números en el extracto bancario, puedo ver que eso suma 20.071. Eso es fácil. Eso no es un problema en el proceso de conciliación bancaria. Eso es cierto. Si ese es el caso, y solo tienes dos números, Pero a menudo, si estás en un sistema, muchos sistemas de contabilidad, si recibes recibos de efectivo, es posible que tengas cientos o miles de recibos de efectivo que luego llevarías al banco y depositarías en una suma global que luego tendrías que sumar estos depósitos para agregar hasta un número de suma global en él. Extracto bancario. Bastante tedioso. No quieres tener que hacer eso. Lo mismo con un grupo de tarjetas de crédito. Es posible que estén agrupando cientos y miles de transacciones a medida que luego se transfieren a su estado de cuenta bancario, lo que, nuevamente, resultará en que tenga que vincular estas dos cosas, lo que hará que el proceso de conciliación bancaria sea un proceso tedioso, que no debería ser. Debe ser un proceso fácil. Lo conviertes en un proceso fácil al hacer que la funcionalidad de tu contabilidad, de modo que puedas depositar tus depósitos en la cuenta corriente de una manera que coincida con lo que está en el extracto bancario. Lo hace utilizando fondos no depositados y vinculándolos al momento en que lleva el dinero al banco o utilizando fondos no depositados y tiempo de espera o trabajando con las compañías de tarjetas de crédito para asegurarse de que puede alinear y hacer coincidir los depósitos que realmente van a la cuenta corriente. Así que aquí es donde nos encontramos en este momento. Estos son los números que tenemos en el balance de comprobación confiable que no pudo verificar que no tenga efecto en el ingreso neto.